¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y aquí os traigo los desterrados del libro El Expreso de Moravia, que recientemente le han hecho la entrevista a la autora. Así que vamos a cotillear los bocetos que han compartido, donde podremos ver, entre otras cosas, opciones descartadas de diseños de personajes y, como no, de conjuntos, que es lo que nos gusta chismear. Voy a aprovechar y os voy a dejar en la cajita de descripción y en el comentario fijado un enlace a una página de Facebook, que es El Cofre de Jerry, por si alguien quiere consultar la entrevista que le hicieron a la autora, porque no solo ha compartido bocetos, sino que también ha comentado cosas de la historia referente a algunas tramas, el final, algún que otro personaje, cosas que a lo mejor no te hayan podido quedar muy claras después de haber leído el libro, pues la autora te las explica. En caso de que no hayáis leído el libro, yo os aconsejo que os esperéis para leer la entrevista, porque si no os vais a spoilear fuertemente y yo creo que este libro hay que disfrutarlo en una primera lectura sin haberse spoileado de nada. Así que bueno, dicho esto, vamos allá. Vamos a empezar por los bocetos del personaje de Corlan, que por cierto, esto no es spoiler, menciona a la autora que se inspiró para su diseño en el actor Alain Delon, cuando era joven, obviamente, y sí que tiene un aire. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de Corlan? Como podéis ver, el outfit muy sencillo, un pantalón y una camisa, poco más, con unos tirantes. El diseño final fue el tercero, el C, donde estamos viendo que lleva debajo de la camisa una camiseta en tono así como gris, gris marroncito casi, con un pantalón a cuadros. Bueno, cuadros, unos cuadros no muy exagerados. Y si os fijáis, también tiene el cabello un poco diferente, es como que tiene más volumen. ¿Y qué puedo decir? Sinceramente, creo que es el look que más le favorece, porque los demás, pues a ver, es que son muy sencillos, o sea, llevar una camisa un poco desabrochada con unos tirantes, me viene mucho chiste. Así que bueno, decidme abajo vosotros qué opináis, ¿cuál es el look que mejor le queda a Corlan? Vamos a pasar al personaje de Irene, porque aquí sí que tenemos más variedad. Bueno, el diseño final fue el E, el último. Y bueno, aquí vos comentan que estaban buscando darle un look un poco de persona tímida, ¿no? Creo que por eso se han decantado por elegir un vestido que fuese largo. Porque es que yo, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Irene es una chica joven y sinceramente, que me la vistan así de señora, pues no sé, a mí, si me das a elegir, el vestido, solo el vestido, que más me gusta, es el segundo, el B, porque es el más cortito de todos, no sé, es el más juvenil. De hecho es que fijaros que el B y el E se parecen mucho en el sentido de que llevan el mismo sombrero, llevan el mismo bolso, que el bolso, por cierto, me parece horrible, me gustan más los otros bolsos, llevan los mismos zapatos, el vestido tiene el mismo lazo, el mismo fular, o sea, es todo muy parecido, lo único que cambia es, pues, el largo del vestido y que el vestido del B tiene unos estampados que no tiene el vestido del E, pero es que no sé, bueno, entiendo que le hayan puesto ese look así como de señorona, de tímida, pero yo me gusta mucho más el segundo. Y de los demás, pues sinceramente, a mí es que me gusta el segundo, que queréis que os diga, le cambiaría el bolso, eso sí, yo pondría el segundo con el bolso de primero, por ejemplo, y quizá le quitaría este lazo tan grande que lleva el vestido, por el del D, que es más chiquito, ¿os fijáis? Es más discreto. Bueno, vamos a pasar al siguiente, seguimos con el Irene, y este aquí, pues, también le hicieron diferentes diseños para sus guantes, que creo que los finales son los primeros, los del A, que tienen aquí este detalle en marroncito, es que aquí en la imagen no se ve, he tenido que ir a chismear a la linterna a ver si lo veía, y creo que son los primeros. Los demás, pues bueno, los segundos son más o menos parecidos a los primeros, en el sentido de que tienen también aquí unos detallitos grabados, pero no tienen este adorno, y los otros, pues, a ver, unos guantes, unos tienen más volante que otros, y tienen un lacito, sin más. A mí los primeros, la verdad, es que me parecen bonitos, y tengo que decir que, ya que se han decantado por ponerle el bolsito este feo de señora marrón, pues, bueno, ese detalle de los guantes queda bien, queda bien con el bolso. Vamos a pasar al siguiente personaje, y aquí tenemos al señor Renard, Renard Keller, que aquí estoy un poco despistada, porque es que yo no veo la versión final, por ningún lado. La que más se parece es la tercera, la C, pero, pero, es que la chaqueta no es esta, porque la chaqueta de Renard es más parecida a la cuarta, que a la que vemos aquí en la tercera, que tiene como este corte en diagonal. De hecho, es que la chaqueta yo diría que es la cuarta, pero en vez de ser en tono azul marino, es en tono gris oscuro. Sí que lleva esta bufanda en gris oscuro, también, el chaleco en gris, por supuesto, y la corbata, es que tampoco es esta, porque esta corbata tiene rayas verticales, y la corbata de Renard tiene rayas diagonales. De hecho, es que creo que es la cuarta también, aunque creo que las rayas van en el otro sentido. ¿Y qué puedo decir? Pues no sé, a ver, es que apariencia de señor mayor, cualquiera de ellos me sirve, la verdad, que quieres que te diga. Hombre, el segundo al llevar el pantalón blanco, lo veo como un poco más jovenzuelo. No sé, el detalle del bastón, bueno, a ver, estaría bien, porque al fin y al cabo, pues es un señor mayor, el bastón le sirve para apoyarse. Y le da elegancia también, pero, bueno, no sé, es que del diseño de Renard no tengo nada que comentar, la verdad, me parece correcto, y ya está. Eso sí, el cuarto, yo aquí con tanto colorido, que si el azul marino, que si la corbata roja, que si el chaleco verde, ya solo le faltaban los zapatos amarillos y ya teníamos aquí los colores del parchís. No sé, vamos a pasar a lo siguiente, y aquí os traigo una, una de las imágenes de álbum. Bueno, la versión final es la que estamos viendo aquí en chiquito, que es la tercera. Yo tengo que decir que puedo entender por qué han elegido esta, porque a lo mejor, pues, al ser una imagen que está animada, da la sensación de velocidad, se ve ahí toda la cola del tren, la nieve cayendo. Sí, la sensación de peligro, pero también os digo que a mí me hubiese gustado ver la segunda, porque es que con esa perspectiva, saliendo del vagón del tren, con las vías tan cerca, los raíles, que incluso podrían poner alguna chispita ahí en los raíles, igualmente tendríamos la sensación de velocidad, la nieve cayendo, no sé, me hubiese gustado ver la segunda imagen en el juego también. Y bueno, poco más que comentar de esta imagen, simplemente es una de las escenas del libro y ya. Si no lo leéis, no entendéis tampoco esta imagen. Aquí tenemos otra imagen, que esta simplemente la he cogido, porque es que en ella vemos un conjunto que está descartado. Lo que comentaba la autora es que estaban dudando de si ponen el conjunto rojo o el conjunto azul, que bueno, finalmente es el conjunto azul el que eligieron, porque es que decían que querían, pues no sé, darle una chispa de brillo a la imagen. ¿Yo qué quieres que te diga? Es que a mí esta imagen yo la veo en tonos cálidos. Tenemos aquí una chimenea de fondo, tenemos a este personaje con una copa de vino tinto en la mano. No, yo es que me gusta muchísimo más el conjunto rojo, sinceramente. Creo que queda mucho mejor con los tonos de la imagen, un tono cálido. Que le metas aquí el conjunto azul, pues hombre, sí que es verdad que llama la atención, porque desentona un poco, meter ahí un tono azul frío con los tonos cálidos de la imagen. Pero es que no sé, hay otro detalle también, que es que no puedo decir mucho, porque si no es spoiler, pero es que me gusta mucho más también el cabello del conjunto rojo, porque siento que se parece más al cabello de la otra chica, y esto pues tiene sentido. Entonces, pues bueno, el conjunto la verdad es que es precioso, o sea, yo este vestido, me hubiese gustado verlo en el juego porque la verdad lo veo muy bonito. Que ojo, que el vestido azul y blanco tampoco es feo, pero este se ve también muy elegante. Y sobre todo el cabello, el cabello sí que me gusta muchísimo más el cabello del conjunto rojo que el cabello del conjunto azul. Vamos a pasar ahora, ya que estamos hablando de conjuntos, pues a ver, los descartados de los conjuntos de este libro. Y aquí tenemos los descartados del conjunto Islas de Grecia. Bueno, el conjunto final lo estáis viendo ahí en una esquina, en chiquito, y es el B, la segunda versión. Como podéis ver, es completamente en tonos negros, solamente tiene un pequeño acento blanco aquí en detalle de una flor, del vestido. Bueno, tiene también un bolsito de mano en blanco, que estamos viendo aquí, aquí en el boceto no sale. Y los demás, si os fijáis, sí que meten algo de detalle blanco. El único que es total black, por así decirlo, es el segundo, que fue la versión final. Quitando ese, a mí me hubiese gustado ver en el juego el E. Más que nada porque es que es el único que veo que no le han puesto las millas negras. Y no sé, me hubiese gustado verlo, aparte que, no sé, me parece bonito. Tiene aquí detalles blancos en las mangas, también en la zona del pecho y por los laterales. Y, no sé, me parece elegante. Entonces, siento que me hubiese gustado verlo en el juego. Pero, el F, me estoy fijando que no sé si es problema de recorte o... Parece que lleva como una especie de velo o algo así en el sombrero. Pero, bueno, eso. Yo si tuviese que quedarme con uno, quitando el elegido, me quedaría con el E. Pasamos al siguiente y aquí tenemos descartados del conjunto camino de belleza. Es este conjunto que tiene la parte de arriba azul y la falda en blanco. Bueno, aquí lo que veo es que tenían claro que tenía que llevar esas medias horribles, azules, feas... Que yo se las quitaba, por supuesto. Y, bueno, descartando el final, que supuestamente es el D. Lo digo porque es que, fijaros, que lleva como una especie de velo en la cara. Que el conjunto, finalmente, no tiene eso. Pues, quitando el D, me hubiese gustado ver en el juego probablemente el C y el E. Porque son los que más me llaman la atención. Porque son los que juegan con las transparencias. El conjunto final, como digo, tiene la parte de arriba en este azul intenso y toda la parte de abajo es blanca con diferentes superposiciones de telas. Y vemos que aquí, pues en el C, es todo el vestido azul con esas superposiciones de telas transparentes en blanco. No sé, creo que hubiese quedado elegante y bonito verlo en el 3D del juego. Y si no, el E. Es un poco lo mismo, pero con la parte de arriba en blanco y con unas telas un poco más cortitas. Y después, pues lo dicho, me llama la atención también que parece ser que le han puesto a varias de estas versiones como una especie de máscara o algo así en los ojos. Que finalmente, pues en el juego no se ha visto. Que tuviese estado bien ver también ese detalle. La verdad es que el vestido A tampoco me parece feo. Aunque yo le quitaría este degradado que tiene en el fondo y, por supuesto, esas medidas tan horribles. Y el B, la verdad, no me llama la atención. No me gusta. Siento que esta parte de abajo, tan pomposa en el juego, en 3D no me gustaría. Pasamos al siguiente. Y aquí tenemos Cácella salvaje. Este conjunto de traje de chaqueta y pantalón. Que cuando hice la pasarela de los conjuntos, os comentaba que no entendía por qué tenía un conjunto que claramente va en tonos marrones y negros. De repente le ponen ahí un gorro rojo. Pues precisamente la autora comenta que ese detalle fue hecho a posta. Porque es como que querían manejar una paleta de colores marrón rojizo. Y yo digo, marrón rojizo, ¿dónde ves tú el marrón rojizo? Porque es que yo ese gorro lo veo más rojo que marrón. Sinceramente, para mí el marrón rojizo es otra cosa. No sé, yo creo que hubiese quedado mejor el gorrito en negro. De hecho, es que la versión C, la tercera, tiene el gorro que también tiene un poquito de ese tono rojizo. Pero el gorro es negro. Y de hecho creo que se ve mucho mejor. El gorro totalmente rojo, la verdad, es que no me convence. Y bueno, descartando la versión final, que es la primera, me hubiese gustado ver cualquiera de las otras dos en el juego. Porque siento que el pantalón es más estiloso. El pantalón que tenemos en el juego es un pantalón marrón, sin más, de tiro recto, como podéis ver. No tiene campana en el fondo. Es un pantalón muy sencillo, la verdad. Ni estampado ni nada. Estos tienen un poquito de estampado, tienen detalles aquí de cadenitas y botoncitos en la cadera, no sé. Y sobre todo, se ven más acampanados, no sé. Como más femeninos, por así decirlo. Siento que el primero tiene un corte más masculino que los otros dos. Si tuviese que quedarme con uno de los pantalones, lo que es el pantalón suelto, pues creo que me gusta más el C, el clarito. Pero claro, como va en conjunto, porque es un traje, pues creo que en el juego me gustaría ver el segundo. El que es totalmente marroncito, porque es que me gusta más que lleva el jersey en tono cremita. El jersey va incluido con la chaqueta también. No me gusta el color mostaza con este marrón, sinceramente. Y luego, pues es que es una mezcla de colores muy rara. Es que el jersey en color mostaza, la chaqueta marrón, el pantalón beige, el gorro negro y rojo. O sea, es una mezcla muy rara, sinceramente. No sé, a mí me gusta ir un poco más combinadita. No sé vosotros qué opináis. Y vamos a pasar al siguiente. Y tenemos por aquí el conjunto, que es el que desentona un poco con todos los demás. He de decir que, bueno, esta historia está centrada más o menos en la época de 1930, año arriba, año abajo, dicho por la autora. Entonces fijaros que más o menos todos los conjuntos sí que siguen ese estilo. Y de repente tenemos este que desentona un poco. Que lo único que os puedo decir, sin spoilear nada, es que cuando leáis el libro y veáis cuándo se pone la protagonista a este conjunto, pues tiene sentido. Tiene sentido que se ponga este conjunto y no que vaya en vestido a hacer lo que va a hacer. La versión final es la segunda. Como podéis ver ahí en la esquina, sí que le han cambiado detalles. Como por ejemplo, aquí se ve que lleva como una especie de monóculo y aquí lleva unas gafas. Yo tengo que decir que este conjunto lo veo demasiado moderno para esta historia. Me hubiese gustado ver la versión A, la primera, en el juego. Porque siento que dentro de lo moderno y dentro de que sigue desentonando con los demás conjuntos, no se ve tan, 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 tan moderno como los demás. Porque este, al llevar esta especie de protección o coraza, vamos a decir de acero, no sé de qué material es, pero al llevar esta coraza en el pecho, no sé. Yo lo veo demasiado moderno, la verdad. Y el tercero igual, porque lleva aquí como unas protecciones, entonces también tanto en el hombro como en las rodillas. Lo veo demasiado moderno, mientras que el primero no es tan moderno como los demás. Entonces no sé, de hecho es que además me parece muy bonito. Me hubiese gustado ver la primera versión en el juego. Pasamos ahora a conjuntos de Jerry. Y por aquí tenemos diferentes versiones del conjunto prisionero de Chillón, que la versión final fue la C. Pues teniendo en cuenta que la versión C me gusta bastante esta desigualdad que tiene. Sobre todo en la parte de arriba, que por un lado tiene blanco, por otro negro. Y encima estas diferencias de corte, que por un lado es largo, por otro es corto. De los otros dos, la verdad es que me hubiese gustado ver la versión B, que es la más normalita. Si os fijáis, sigue manteniendo esa dualidad de colores, que por un lado en este caso sería marroncito, y por otro lado no blanco, sino más bien tirando a beige. Porque es que la primera, no sé, me recuerda un poco a la que ya tenemos en el juego. Entonces, puestos a ver algo diferente en el juego, pues me gustaría ver la segunda. Aunque tengo que decir que las mangas no me gustan demasiado, me gustaría más las mangas del primero, más pegaditas al brazo, sin tanto vuelo y tal. Pero por lo demás, pues no sé, siento que el segundo sí que sería bonito verlo. Y vamos ya con el último. Y aquí tenemos unos descartados, que no dicen que sean de ningún conjunto, pero es que yo aquí claramente estoy viendo descartados del conjunto Doncella de Atenas. También conjunto de Jerry. Y el que más se parece es el tercero. De hecho, es que el tercero es el vestido de Doncella de Atenas. Tiene un poquito de diferencia en la zona de los guantes y la zona de, bueno, aquí del escote. Pero claramente vemos aquí los detalles musicales, todos estos detalles en dorado que tiene el conjunto de Doncella en Atenas. Que precisamente cuando hice la pasarela, pues comentaba esto, ¿no? Que es un conjunto muy bonito, pero es que tanto blanco. Yo siento que estos detalles en dorado no destacan lo que deberían. Y siento que estos detalles en dorado sobre esta tela negra destacan un montón. Y se verían preciosísimos. Y tampoco tiene por qué ser todo negro. Fijaros que aquí tiene la parte de arriba negra, pero luego también tiene telas en blanco. Y no sé, siento que se vería muy, muy elegante. Los otros dos, pues digamos que se parecen un poco, pero ya no tanto. Y tengo que decir que de los otros dos me hubiese encantado ver el primero en el juego. Porque es que es un conjunto que lo veo súper, súper, súper elegante. Me encantaría ver esta parte de arriba con todas estas telas así fruncidas. Además en este tono rosita con la parte de abajo que tiene este tono como vino. Con estos detalles de aquí que no sé si les pondrían perlitas o qué le pondrían. Pero no sé, siento que se vería precioso. Y la rosa, quizá yo en vez de ponerle esta de aquí, le pondría la rosa. Pues probablemente en el mismo tono de la parte de arriba del vestido. Porque es que siento que se vería muy bonita. De hecho es que esta rosa os comentaba también que se supone, yo no sé, se supone que es de cristal. Pero yo la veo como de plastic curry. Más que de cristal, no sé. Y bueno, de los recogidos, la verdad es que cualquiera de los peinados me parece muy bonito. Pero el del tercero lo veo precioso. El segundo es que no me convencen nada. Estas mangas así hacia arriba y la parte de abajo del vestido. Entonces pues eso. Puesto a tener un descartado en el juego, yo me quedaba con el primero. Y hasta aquí, poco más que comentar. Lo dicho, si queréis leer la entrevista completa, la tenéis traducida en la página de El Cofre de Jerry. Tened cuidado porque como digo, ahí sí que hay bastantes spoilers. Pero si ya habéis leído el libro y os han quedado algunas dudas de finales, tramas, personajes y tal. Pues quizá ahí os las resuelva la autora. Y por mi parte nada más. Comentadme aquí abajo si hay alguno de estos conjuntos descartados que os hubiese gustado ver en el juego. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y yo me despido. Hasta la próxima.